Música Yo soy Luis de Ecuador Lamentablemente los buses de Futura y Chihuahua nos vendieron a un poco de gente en Gómez Palacio Ahí llegó la policía también, vestidos de policías, gente armada Y nos llevaron unos camiones a un parque industrial ahí por Durango Y nos daban de comer, era una miseria y gente que estaba secuestrada unos 8, 9 días Nosotros pasamos de ahí 4 días ¿Cómo pudiste salir de ahí? Justo parece que ya hubo un problema y llegó el ejército y los malos corrieron, corrieron todos ellos Y para qué, gracias a las Fuerzas Armadas de aquí de México y Guardia Nacional Muy buena gente nos salvaron y vienen resguardando a la caravana también Muchas gracias Luis Darwin Daniel Castillo Álvarez, soy nacionalidad venezolana Ya tengo 5 días con hoy Mire, desde que yo salí de San Pedro a Ciudad de México Entre policía y migración yo me gasté 1.200 pesos en cada retén Me cobraban 200 pesos, 300 pesos para que no me lo rompieran Entonces, migración dice que es de permiso que uno transitará acá en México Pero en lo que llegamos acá, tenemos que correrle a la policía de migración Porque dicen que esto no sirve de nada y nos lo quieren quitar y romper Y nos quieren meter presos, pero si no estamos cometiendo ningún delito Ah, exactamente, nos cobran dinero No entendemos por qué, pues Si tenemos el permiso como tal para transitar por acá por el plazo de 22 días Tengo hasta el 22 de enero para transitar acá en México Porque tengo que correrle a la policía y a migración Simplemente ellos dicen que esto no vale nada Y aquí dice migración Hasta donde yo sé lo da migración, pues me entienden Entonces lo que nosotros no entendemos es eso ¿Cuál es el bendito problema? ¿Cuál es el bendito? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!